Bueno, gente de Entrevistando A, bienvenidos una semana más. En esta ocasión nos encontramos con una gran estrella, nada más y nada menos que Drew McIntyre, no es cierto, el elegido. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Un saludo a todos ustedes. Y muy bueno, aquí para contestar tus preguntas y, bueno, las dudas que tenga la gente, ¿no? Este, pero aquí andamos sin nada de Drew McIntyre, nada más, el elegido es el elegido. Este, yo creo que es al revés, al Drew McIntyre le voy a decir el elegido. Bueno, pues ahí, de hecho, eso fue la, la, el, el mame, ¿no? Porque salió, está, lo nombraron como. El elegido, el chose one. El elegido, exactamente, el chosen one. Y después ya, eh, en una función, entró bailando cuando todos, todos los luchadores estaban en el rey, ¿no? Como, pues, lógico, eh, normalmente lo hago en manifestaciones. ¿Cómo manejaste eso de, esos, esos memes, ese mame en las redes sociales? No, fíjate, no, bien, bien tranquilo, bien relajado. No, no, nada que ver, ¿no? O sea, normal, ni me molestó, ni me, nada, eh. O sea, lo tomé como, así, simplemente como un mame y, y como la diversión de la gente, ¿no? Lo aprovechaste para, para divertirte un rato, aunque sea. Sí, 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 te digo, o sea, este, pues tampoco te fue tan divertido, ¿no? Porque la gente, como que mucha, porque mucha gente, sí, fíjate que sí, este, estaba necia y, y aseguraba que yo era el más que, yo el más que entré. Enmascarado. No, la verdad, no, pero no, no, nada que ver. Bueno, no, ya, dejando ese tema. Oye, ahora todavía, todavía se mame de que, que mis tatuajes eran de los que, de los de agua, ¿no? Que se pegaban en la chingada, porque, pues, el, yo me había que entrar, eh, cuando estaba en W, cuando salía en W, uno tenía los tatuajes. Y yo me lo he puesto en los tatuajes, no, es para, para luchar aquí a México. Es para un ratito. Es para chingar. Pues, sí, bueno, es que eso también, no sé, los, en Estados Unidos piensan que, no sé, se quita la máscara a uno, se va uno, enmascaran a otro y dicen, es el mismo, ¿no? O sea, no, o sea, el caso de muchos que han estado ahí. La verdad, pero no, pues, si te fijas, los físicos somos, son muy diferentes. Sí, bueno, y ahorita tocamos ese tema elegido. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos, pregunta obligada del canal, ¿de dónde eres? Yo soy nacido, originario aquí, y de Monterrey, Nuevo León. Regio elegido. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a la lucha libre? A mí siempre me gustó la lucha libre. Siempre, de niño, siempre me gustó la lucha libre. Yo crecí con las películas del Santos, de Blue Demon, Máscaras. Yo no tuve la oportunidad de ir de muy niño a la lucha, sino que hasta que tuve los... Sí, tenía como unos 10 años, la primera vez que fui a la Coliseo. Y de ahí ya como hasta los 12, ya que empecé a ir a las luchas a la Monumental. Siempre me encantaba cuando venía a Mil Máscaras. Cuando venía a Mil Máscaras, y pues bueno, ya los brazos, los villanos, todo el elenco que era muy grande de ahí, con esas luchas en la Monumental Monterrey. Entonces ahí empiezan a hacer la lucha. Pero yo nací de niño con las películas del Santo. Empiezas a los 7 años, más o menos, es cuando vas a tu primera función. Más o menos, como 10, yo creo. ¿Inicias entrenando lucha libre o iniciaste con algún otro deporte? No, bueno, siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó el fútbol. Las pesas, pues, años con el fisiculturismo. Yo competí aquí en Monterrey, en Los Pesos. Algo que no lo puedo dejar, es mi estilo de vida, prácticamente. Y yo empecé, yo creo que eso fue lo que le llamó al licenciante Antonio Peña, que para descanse, el físico que tenía en ese momento, de competencia. Antes de que yo, por ahí escuché, no me vas a, no me creas, ¿verdad? Pero yo por ahí escuché, de hecho yo, mi debut fue, duré 5 años para aceptar, ya debutar en la lucha libre, o aceptar ya entrar a la lucha libre. Ok. En ese entonces todavía no estaba ni gronda, no estaba ni gronda, ahora gron triple X. Y por ahí hubiese dado que me quedé para ese personaje, pero bueno, ya hice ese personaje y ya entré como elegido. Entras como elegido, pero antes de eso, ¿cómo fue tu acercamiento con el licenciante Antonio Peña en paz, descanse? ¿Cómo es que dices, que te da el nombre del elegido? No, fíjate, él no me da el nombre del elegido, el nombre yo lo escogí. Ah, ok. No sé que yo lo elegí, el nombre, el nombre yo lo, yo lo, yo me puse el nombre, de hecho, el diseño de la máscara, la música de mi entrada, las músicas, pues yo, yo son, yo las escogí, ¿no? Ok. ¿Cómo se da? Pues, como te digo, él estaba con varios luchadores, y me ve, me ve, me ve, este, y me manda a hablar, me manda a hablar, este, y pues no, la verdad yo, pues tú sabes, no, siempre cuando ven a alguien así con un físico trabajado, siempre es, es poco, poco de problemas, en donde quiera, en donde quiera, y pues la verdad yo sí soy un, entonces soy un cerillito, siempre tuve suerte para, para los problemas, siempre tuve suerte para los problemas. Este, nunca fui dejado, nunca fui dejado, y, y me manda a hablar, y, y yo no, 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 no quiero ir, con un luchador, de hecho, un luchador local, Rosa Blanca, se llama Rosa Blanca, señor, y, y luego vuelve a regresar, y me dice, por favor, es que mira, que el patrón, yo sé quién es, te digo, me encanta, me encanta la lucha libre, y de, y siempre yo los domingos, me, después de la, la barbacoa, ya esperaba ver, en la sala, que empezaba la lucha libre para, para estar al pendiente, ¿no?, ya estaba en la sala, este, ya que empezara. Eh, pues ya le hago caso al señor, me acerco, y creo que así como que, pues todavía, ¿no?, porque te digo, estaba rodeado de luchadores, yo creo que eran alrededor de, no sé, diez, dos gentes, doce gentes que estaban ahí, me dice, ¿gustas una cerveza?, le dije, no, ya tengo, tengo, muchas gracias, entonces, este, ¿en qué le puedo servir?, eh, que no, siéntate, también estaba el doctor Cantú, que es también el promotor de acá en Nueva Lared, y ya me senté, empecé a platicar, oye, ¿te gusta el no?, pues sí, sí, me gusta, sí, quién es usted, y mi respeto, me encanta la lucha libre, y todo ese rollo, y fue cuando me dice, no te gustaría entrar, entrenar lucha libre, y entrenar. Y yo le digo, la verdad me encanta la lucha libre, pero ahorita no está en mis planes. Entonces, en ese momento yo estaba en lo que era el fisiculturismo, eh, aquí este, el deporte de fisiculturismo es muy celoso, no tienes que descuidarte en cuanto a alimentación, en cuanto a descanso, en cuanto a tus tiempos. Entonces, este, yo había escuchado alguna vez de, de, de Víctor, de la Team Lover, pues que descuidaba mucho en las giras la alimentación. ¿Por qué? A Víctor yo lo conozco de, de un gimnasio en el centro que se llama Bosco, que allí entrenaba él, entrenaba en paz y descanso Héctor Garza, también tuve la fortuna de dar pesas con Héctor Garza varias veces. Coincidimos, antes de ellos, que hubo que ser elegido, coincidimos mucho en el gimnasio, y, y entrenábamos juntos. Este, entonces, pues ya, así queda, ya me dio su tarjeta, el doctor Cantó que me da la tarjeta, me dijo, y si no te vas para allá, este, aquí tengo la empresa, y, y, pues te vamos a, a apoyar, y que mira. Me dijo, tienes el físico, tienes el físico, tienes la altura. Eh, así, así quedó, eh, posteriormente, sí, me marcaba, le marcaba, saludábamos, eh, cuando había la oportunidad, pues, este, cuando estaba acá en Monterrey, lo saludaba, siempre, este, siempre estaba, ¿verdad?, de, de, de gente, ¿no? Y platicaba, y me decía, ¿qué, ya te animaste?, ya te animaste, y dijo, no, todavía no. Y me decía, ¿de qué le tienes miedo, le tienes miedo a los, a los madrazos, o qué? Le dije, no, yo también trabajaba en un bar, y le dije, no, hombre, aquí es el pan de cada día, aquí es el pan de cada día, y no, no, nada que ver, le dije, pero no, no sé el tiempo. ¿Qué me orilló? ¿Qué, qué me fue lo que animó? Eh, en el 2004, nace mi hijo, nace mi hijo, y, este, pues ya, ya empecé, me empezó a cambiar, ¿no? Me empezó a cambiar la manera, la manera de pintar, la manera de, de visualizar, y dije, no, no quiero que, que mi hijo, yo quiero que mi hijo, eh, cuando crezca, y yo, pues qué chingón sería que me viera, oye, tu papá es luchador, y sale en la tele, y, y, como, como hasta ahorita se ha dado, ¿no? Entonces, entonces ya acepto, empecé a entrenar, empecé a entrenar, 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 este, y era, porque entrenaba a diario, entrenaba a diario, y aparte, me iba, después de entrenar lucha, me iba a entrenar pesas, ya traía mis comidas, por siempre cargaba mis comidas en el carro, mis trayectos eran largos, y traía mis comidas en el carro, hasta, hasta que ya una vez, este, habla, habla, eh, con Peña, con, con el señor Garringo, ahí estaba yo presente, y se lo pasé, me dijo, pásame, y dijo, ¿sabes qué? Quiero que me prepares a este muchacho lo mejor, este, que me ha de favor, y, y te recompensaron, y, pues, claro que sí, patrón, y déjamelo, y la verdad, sí fueron, este, pues, entrenamientos muy duros, muy duros, que se las alargaban de dos a tres horas, de dos a tres horas, y luego de ahí, te digo, o sea, come y vete a las pesas, porque las pesas nunca, nunca las he dejado, ni las voy a dejar, entonces, este, sí fue así, eso fue como, como ya, ya empiezo a, a empezar a luchar aquí en Monterrey, en, 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 aquí local, a Coliseo, a ir a, aquí a, a Monclova, a Piedras Negras, a Nualaredo, a Reynosa, este, a tener luchas, luchas frecuentemente, hasta que debutó, con luchadores de AAA, ya, eh, ya oficial, en, en, en una, en una, en una discoteca, en San Pedro, en el Valle, y, y, pues, ahí ya fue como empecé a debutar, eh, de hecho, se fue, ese fue, bueno, esa, perdón, esa fue mi primera lucha, en San Pedro, y ya después empecé a luchar aquí localmente, y, hasta el 2006, hasta el 30 de junio del, del 2006, que el Ejido reaparece, en la función de, de lucha libre, eh, en, de televisión en AAA, en Puebla. Ok, entonces, empiezas entrenando lucha libre en el 2004, o sea, o, y, Mar, y debutas, y empezaste a luchar en Monterrey, en el 2006, es cuando entras en AAA, pero ya estabas con el nombre del Ejido, desde entonces. Sí, yo, aquí, de hecho, estaban dos nombres, estaban dos nombres, eh, estaba Sex Machine, el Sex Machine, o, el Ejido, el Ejido, el Sex Machine, porque, bueno, aquí en Monterrey, yo fui a Stripper, y, 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 pues, el Sex Machine, o sea, la, máquina sexy, máquina del sexo, eh, y el Ejido, es porque yo, en esos momentos, estaba leyendo, en Metafísica, cuatro en uno, de Connie Méndez, y, ahí, pues, hablaba, en ese tiempo, se empezaron muchos libros de Metafísica, y es cuando, pues, ahí hablan del Ejido, y me gustó el nombre del Ejido, y, en ese tiempo, eh, una, una amiga que también está en el, en el ámbito de la Lucha Libre, que es hija de Estrella, que le mando un saludo, que es, es hija del, del Chamaco Maravilla, este, también con ellas me iba mucho, también, a, a las luchas, me invitaba a las luchas, y, 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 me acompañaba, eh, y ella le pregunté, ¿cómo ves? Pues, está este nombre, y, está, tipo, no, ¿sabes qué? Está bien chingón el, y, de ahí, me dijeron que, ya me puse el Ejido, y empecé a hacer el diseño de la máscara, pero, sí, mucha gente empezó a decirle que, pues, sí, de hecho, cuando fui a afirmar a AAA, me dijo Antonio Peña, oye, me dijeron, Javier González, que, que tú, que él te iba a poner el Ejido, y que le dije, no, 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 ¿cómo crees? De hecho, yo lo he comentado, que, que aquí en función es, una vez, cuando yo, debuté aquí, en la Coliseo, me quería poner el nombre con el cual yo bailaba, dije, no, pues, no mames, traigo el máscara, y luego pones el nombre con el que yo bailo, pues, toda la gente, el físico, pues, va a saber que soy yo. Es este, güey, Sí, pero ese, él tenía como, como, como que, este, ¿cómo te diré? Como que, su mente viajaba a mil, porque una, en una función acá, en, en, en Sabinas, en Salinas, en Sabinas, no, en Sabinas Coguil, me, 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 me quería poner, en el, bueno, en el cartel venía como Michelle, ¿crees? Michelle. Ah, caray. Que, pues, sí, catalogaban por, por el, por el, por, por tu estilo, y luego saliendo como Michelle, me dije, no, pues, putísimo, ¿no? Antes, oye, antes no te, no lo, no te mandaba a los exóticos, ¿no? Casi, casi, te decía. Ándale, yo casi, casi, falto, no, es que vas a usar, este, eh, que, tutú y la chingada, ¿no? Y, y cuando empezó aquí en el, en el, en la coliseo, ¿sabes qué? Yo no voy a salir con ese nombre. Ajá. Yo voy a salir con nombre del elegido. No, pero es que está en el cartel, le chingale, me vale madre. A ver, ¿cómo lo cambian? Si no, tal, si no, no, pues es que, pues no les costaba nada. Simplemente, pues, ¿sabes qué? El elegido dice, chingado, estás anunciando, le dije, ¿sabes qué? Es no, el nombre es como el elegido. Yo no salgo. Pues no, pues me usaba máscara y, y pues me iba a tapar ahí mismo. Entonces, no, pues no, como que no, 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 no concordaba. Y, y ya me nombré como elegido y ahí así es como empiezan a, a nacer el elegido. Nace el elegido en el dos mil seis en la televisión. Eh, en, fue difícil, tú ya nos estás contando que fuiste, trabajabas en bares en, eh, fuiste stripper ahí en Monterrey. No, ser esa imagen que se acercó, que era el, el ojo para el público femenino o tú, ¿cómo lo manejaste tú? No, no, pues yo, yo sé mi trabajo y, y, y. Te voy a decir una cosa, yo cuando, cuando, eh, que, escuché esto, yo quería ser rudo. Yo quería quitar ese, ese, esa imagen de, de stripper al elegido. O sea, no quería que el elegido fuera, este, esa imagen. Yo quería que el elegido fuera más fuerte, más rudo. Pero bueno, eh, el personaje, pues ya, ya lo estaba hecho. De hecho, pues, yo entré, bueno, en un momento cuando Latin Lover estaban bailando por un sueño y la lucha libre la había dejado, el hueco la había dejado vacante. Este, este, y, pues, no había más. No había más de que, pues, de cuando salía en el ring con el padre nuez y todo el rollo, empezaban a empezar los compañeros a decirme, baila, baila, baila. O sea, pues, ya, ya tiene que bailar. Entonces, este, pero, pero no, pues, prácticamente el público también, pues, obvio, el que me, el que me, el que me adoptó, el que me adoptó. Primeramente, y ya después fueron los niños que también a la fecha he visto, que no me conocían al elegido en televisión, pero lo han visto en YouTube. Y, y lo imitan, y se emociona. Y después los, 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 los jóvenes, son las, 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 los caballeros que, de que son de gimnasio, muchos de gimnasio, que también se identificaban con el personaje por el físico. Sí, yo, bueno. Pero sí había mucho celo, eh. Había mucho celo entre los hombres. Sí, lo que tú dices, el público, pues, adopta y hace que el luchador en cierto punto se vaya a, de, a los rudos, o sea, o sea técnico. Y, sí, lo, en mi caso, del, cuando veías a, veía al elegido, de hecho, no recuerdo, creo que sí, en la, acá en Michoacán, en la piedad, cuando venías, pues, sí, era el desmadre con el elegido y baile y baile y en la tele lo mismo, o sea, era la, tú vayas a la, a las, no nomás a las señoras, a la, a los niños, a los señores, bailando el, el, ven, báilalo, ¿no? Era. No, la verdad. Yo muchas veces, yo muchas veces vi, este, en las, en las funciones y me gritaban a veces los señores, elegido, elegido, y se agarraban la cabeza y empezaban así a mover la panza, ¿no? Así como que, pichingón, ¿no? A toda la madre. Y la gente se, 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 digo, de alguna otra manera se identificaba con el personaje. Eh, y, y fíjate que comentas la piedad, pues, así como la piedad, como San Luis, como León, muchas veces, este, eh, ese, era tanto el, el auge que tuvo el elegido que tenía que entrar con seguridad a, a la arena, ¿no? O no podía entrar solo porque la gente se te, se te lanzaba, se te lanzaba. Sí, sí, no, no, era, era algo muy, muy cañón. Y, pues, gracias a Dios lo viví, ¿no? O sea, yo creo que no cualquiera, no cualquiera, eh, pero sí el elegido, el elegido sí, sí lo vivió y, y, y no, me, me, me quedo con el, con el, con el, con esos, con esos, este, con esos recuerdos. Hablas de plazas, eh, ¿cuál ha sido, por así decirlo, la plaza que más te ha gustado, no, por algo que pasó, alguna anécdota, por, ¿cómo la gente te trató ahí? ¿Cuál podrías decir tú que es la, alguna, o algunas de las que te gusta, te gustó más visitar cuando estabas más activo, con la empresa? Fíjate que te puedo decir que, eh, San Luis y León. San Luis y León, ¿por qué? Como te lo comento, en el, en el, Miguel Barragán, aquí en, en San Luis, este, prácticamente, me decían, espera, y, me empezó a una manera a hablar seguridad, y me mandé a entrar por la, por la esquinita, porque, ves, como era en la, eh, gente de irla a las puertas, para participar, en el, es como, todo, eh, y a fría, que escalera, la seguridad, entonces, dejaba venir, tú veías el género, que se venía corriendo, desde un extremo a otro, estaban cerca también, entonces, era algo, la verdad, también a veces, sí, algo de temor, porque, oye, pues, imagínate, la gente, ¿qué te va a hacer, no? O sea, rompe la barrera, y, no, hasta los calzones te quitan. Sí. pues ya iba, sí, no, no, ya iba, y, y ya, pues, trataba de, de, de tomarme la foto, de agarrarlos, de darles un aporto, pues, yo siempre he sido así, nunca me ha gustado dejar a la gente sin algo, o a veces, sí, lo de seguridad, a veces, a veces, lo que más me enojaba de seguridad, que a veces, hasta seguridad tomaba más el, el papel de, de, yo creo que se sentían más estrellas ellos, y así como que, la gente, no, no, vale, espérate, no pasa nada, o sea, no pasa de uno a otro, y, y vas caminando, y no pasa nada, una foto, o algo así, sí, pero sí, a veces sí me molestaba mucho con seguridad, porque aquí tomaban, tomaban muy, muy en, más en serio el papel, y no, no, no tomaban en cuenta que, que gracias a esa gente, ellos tenían, ellas tenían trabajo, o que teníamos el trabajo. aunque en cierto modo, aunque en cierto modo, no se les entiende, pues ya, uno ya, de chico no la ve, pero de grande dices, no sabes qué loquito se les puede llegar a acercar, a ver en cierto modo, pero, sí, 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 pero, sí, pero te digo, te ves a la gente, y tú veías, tú veías quién, porque también me tocó oír, me tocó, este, ahora sí prácticamente oír de, de, de estar dentro de la gente, y oír prácticamente, porque ya la gente también se alucaba, pues eran los pinches, los manoseos muy cabrones. ¿podrías contarnos, no sé, algo, que te haya, alguna anécdota, en cuanto a tu personaje, que te haya pasado, o que te, que lo tengas aquí, que te haya pasado en algún evento, en alguna arena, ya sea en, en algún evento, ya sea televisado, o sea en algún, en alguna feria del pueblo, que los hayan llevado? No, no, pues en, en varias funciones, en varias funciones, si las mujeres te digo, o sea, cuando, cuando, siempre he dicho, cuando las mujeres, si así, son bien tremendas, ahora imagínate, de varias juntas, más tremendas, o sea, yo creo que si, los hombres ven a una, a una mujer, todavía tienen algún, respeto, o sea, pero una mujer no, ¿te recuerdo? En cierto, sí, una mujer igual, una mujer puede, puede aventar, puede cachetear, puede golpear, no sé, era un hombre que hace, no, más, ya lo cancelan, pero, pero, detener a una, pero, ya, tres, cuatro, cinco, ya no puedes, y no puedes empezar a agredir, no, porque, igual el personaje, el personaje lo da, pero eso de, a veces había muchos, chacetear, chacetear, no puedo decir, no, exacteado, no sé, y me metían en la mano, al calzón, así, literal, en la mano, al calzón, así, literal, espérate, o sea, no mames, y luego, ya quitaba la mano, y entraba otra por otro lado, y luego que por atrás, y no, ahora te toca a ti, ahora a mí, aquí no, y no, y había, 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 la misma gente, o sea, veía también, y la misma gente te defendía, sí, la gente, ahí también, empezaban ahí, empezaban las locas, ahora también ahí, no entre la gente, pero, pero sí, eran, pues prácticamente, puede ser, puede ser, que bochornoso, porque, porque había niños, y los niños veían, o sea, o sea, te decía, imagínate, espérate mamá, qué chico estás haciendo, ¿no? Sí, sí, eso sí, bueno, elegido, has tenido, más o menos, 10, estuviste en la empresa, más o menos, 10, 11 años, en triple A, y eso, no, en triple A estuve, este, como, estuve, 16, ¿por qué fue en el 2006, al 2000, 12 años, no sé, como, 2018, prácticamente, sí, como unos 12 años, 12 años, en la empresa, eh, alguna rivalidad, porque tuviste varias, de la que más, te acuerdas, o más te haya gustado, ¿cuál podrías decir que fue? Porque tú, como te digo, tuviste varias, pero tuvo que, ¿verdad? contra Abidmo Negro, Abidmo Negro, Abidmo Negro, Abidmo Negro, era, eh, yo siempre lo he dicho, aparte que era, eh, un luchador completo, muy completo, era un luchador muy duro, muy duro, y aparte que era un luchador carismático, si era muy difícil luchar contra él, porque normalmente la gente, la gente se va con, con el técnico, ¿no? No sé, tal vez, a lo mejor un 50-50, o tal vez, este, un 20-30, eh, que son rudos, pero en este caso de, de Abidmo Negro, él tenía, mucho, muy bien con la gente, tenía, ese carisma, y la gente lo quería mucho, entonces imagínate ya lidiar, contra eso de, de, de que la gente era una persona muy querida, aparte era, un rudo, muy fuerte, entonces, sí, tuve que lidiar con eso, pero fíjate que me ayudó bastante, porque ya empezó a lidiar, ya también, a veces me sentía yo más rudo, porque, la gente también a veces te ayudaba más a ti. Te, y te impulsó, por así decirlo, a lo que tú querías, ¿no? Al principio, que, darle un tono, de rudeza, el elegido, y, y como tú dices, el, no, la verdad, sí, Abidmo Negro fue, pues, por así decirlo, de los, primeros rudos, a los que se les quiso, ¿no? Aquí en México, en cuanto a, en la empresa, porque es, bueno. Yo creo que, yo creo que ahí fue la pauta también, de que, de, de, del, de la era más moderna, de los, las aficionados se fueran con alguien, ¿eh? Lo que también le ayudó bastante era, el carisma que tenía, porque salía mucho de programas de televisión, entonces, lo que, lo que hacían los programas de televisión, cómo se comportaba, pues, empezaba a agarrar el cariño a la gente, entonces, me ayudó bastante, porque, porque me hizo, cómo, cómo, cómo afrontar, este, esto de la lucha libre, porque yo he visto muchos compañeros, o vi muchos compañeros, técnicos, que la gente los abucheaba, y se caían, ¿eh? Así, literal, se caían, a lo que, o sea, se derrumbaban, y a mí, yo sí pude, me dio eso para enfrentar a toda la, para enfrentar a la gente. A lo que voy ahora, en ese punto del público, si el, si a ti te afecta, te afecta el público cuando, porque sabemos cómo es un público de la lucha libre, que está mentando a madres, está gritando, si el público está, de las primeras fielas está así, ¿te afecta en tu rendimiento, arriba del ring, por ejemplo, decir, pues, me la voy a rifar, o no, o voy a bajarle poquito, porque no se están, no se están, entreteniendo, o le subes. No, no, a mí nunca me pasó, tal vez, cuídate, una vez, quisieron, quisieron hacerme sentir así, eran como unos, como cinco aficionados, eran como unos cinco aficionados, de toda la arena, o sea, no puede, no te puedes clavar en cinco aficionados, cuando toda la arena, está ahí, este, esa vez, te lo voy a comer, esa vez, fue, en Gómez, en Gómez Palacio, el Coliseo, cuando yo fui a luchar ahí, esa vez, estaba llenísima la arena, me habían dicho, cuando yo fui, me habían dicho, que tenía, no sé, dos años, más de dos años, que no habían visto, la arena así, más de dos años, que la arena no la habían visto así, y no más, no, la verdad no recuerdo, quién había ido, imagínate para mí, lo que era, o sea, decirme eso, y me decían, tú llenaste aquí, y le digo, no, es que, nunca digas eso, o sea, porque, porque, porque yo no vengo yo solo, o sea, venimos un grupo, y todos los que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí, la gente, viene a vernos a todos, viene a vernos a todos, y siempre me quedé con eso, porque a veces te quieren meter eso, de que, no, es que tú llenaste, no, 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 aquí no llenamos nadie, aquí llenamos todo, yo no soy un cantante, que viene a dar un concierto, aquí somos toda una orquesta, que viene a dar una función, y dice, chico, este, o eso, yo creo que también me ayudó, nunca, a, a marearme, marearme en el ladrillo, entonces ya que salimos a la función, y están las cinco personas, y así como tú dices, toda la gente estaba, muy bien, y esas cinco personas, y así como que empezaron, que tú, que la chica, y yo me reía, yo me reía, te lo juro que, me da risa, porque, porque yo creo que tengo, el ego muy grande, y te lo juro que lo tengo muy grande, y yo le decía, pues me vale madres hombre, ya pagaste güey, y aquí estás, y si sabías que iba a venir yo, ¿por qué viniste? Aparte, no mamen pinches, yo les dije, la verdad, ahora no mamen pinches jotos, son cinco cabrones, y están sentados en primera fila güey, para ver a él, para verme a mí, y así con eso, y la gente que estaba ahí, es la que escuchó, pues empezó a reír, pues es la verdad, si tú vas a un cartelante, te enseñó, voy a ir el elegido, voy a ir el elegido, y si estás ahí, es porque vas a ver al elegido, independientemente, me vale madre, tú ya pagaste el boleto, y pagaste un boleto caro, porque ahora estabas en primera fila, o sea, tú crees que a mí me iba a afectar, no, que no, y abucheaban, todo lo que yo hacía, abucheaban, y la chingada, y todo eso, pero al final de cuentas, valía madre, porque no nomás, fui a bailarle, fui a bailarle, a esos cabrones, fui a bailar a las mujeres, y fui a dar mi espectáculo, y fui a luchar, para toda la gente, no más para cinco cabrones, que fueron a reventar, que después supe, que después supe, que los había mandado, como siempre pasa, la competencia, para encargar el palo, pero al final de cuentas, eso valió madre, porque la arena, estaba, llena, y como te lo comento, tenía más de dos años, que me comentaron, que esa arena, no sé si se había llenado, así de fácil y sencillo, no sé cómo dices, para qué pagan, no hace un boleto, de cinco mil pesos, para estar así, y como tú, es mínimo que te mienten la madre, estar ahí en, pero te digo, o sea, ya después, este, ya con, ahí se corre la voz, de que los había mandado, la competencia, para cagar el palo, y que todos, tal vez, pensaron, no, pues este, van a, van a reventar el elegido, el elegido se va a agüitar, y ya no va a dar el espectáculo, y la gente va a ver, que no va a dar el espectáculo, y no, al contrario, me vale madre, y de ahí, agarré hasta, a mí dame, dame tela, y te la corto, te lo juro. ¿Aprovechaste el contexto? Sí, de novato, de principiante, porque yo, me considero un principiante, cuando yo entré a AAA, llegué a, a las luchas estelares, semifinales, y todo el rollo, siendo un novato, tenía poco tiempo, de la lucha libre. Me hacían a un lado, los compañeros, en muchas luchas, los compañeros, por el celo, que aquí, todos sabemos que es muy celoso, me hacían un lado, en la lucha, me hacían un lado, así prácticamente, pues, ¿qué hacías? No, dije, no, pues vamos, si no quieren que yo trabaje, pues me voy como un aficionado más, me bajaba del rin, me le sentaban las pernas, a una mujer, y me ponía a ver la lucha, y dime tú, ¿para dónde estaba la tensión? Sí, con el público, obviamente, tú te, te poner los reflectores solo. Bueno, elegido, cambiando un poquito el tema, nos comentas, que empezaste con el físico, constructivismo, cuando, estás en el gimnasio, con las pesas y todo, ¿qué música escucha el elegido? Me gusta, así, así, para entrenar, me gusta mucho el rock, y me gusta mucho oír el cartel, así literal, el rock, el rock en inglés, y el cartel de santo, algo así más, algo así fuerte. Muy bien, elegir, ¿cómo? bueno, en tu música de entrada, y tu entrada, dices, ¿cómo es que la eliges tú? Y dices, yo quiero esto, y no, no sé, como nos comentas ahorita, del rock, algo de rock. Pues mira, escogí, de hecho, no sé si escuchó la entrada, pero es este, es el Padre Nuestro, es la canción del Padre Nuestro, como electrónico, pero es el Padre Nuestro, o la escuché, me gustó, y eso yo de hecho lo hacía en mis shows de stripper, hacía mi entrada con una capucha, salía, y pues, nací a oscuro, la gente así como las mujeres, este, ahí, esperando ver el show, entraba así como monje, igual, este, me paraba, en centro de la pista, y, cambiaba música, y empezaba a bailar, este tipo de música, pero esa era mi entrada, entonces, lo, lo, lo quise hacer lo mismo acá, y resultó, resultó, lo único que sí cambié, fue la, la segunda música para bailar, porque, eh, no es lo mismo bailar en, piso duro, en una lona, entonces, este, ahí sí cambié un poquito más, los pasos más, más firmes, más movimiento de cadera, un movimiento de cintura, y, pues, más ahí, al interactuar, a interactuar con la gente, vaya. Ok, el ejido, nos, logro, algún, los logros que, algún logro más grande, que te pudiste llevar de, en la triple A, ¿cuál fue? El logro, el logro, fue, este, ser un, un luchador, reconocido por todos, muchas partes del mundo, el ejido llegó, llegó a Japón, llegó a Colombia, llegó a Estados Unidos, eh, hasta Europa, pero, se, se llegaban las luchas de triple A, donde la gente conocía, haber estado en un videojuego, haber estado en una película, animada, haber estado, eh, en cantidad de, de, de álbumes, de álbumes, de lucha libre, haber estado en revistas de lucha libre, haber estado, eh, en muñecos de lucha libre, haber estado, hasta en los chicles, había elegido, y yo, para mí, eso es un logro muy grande, porque, lo voy a comentar, no cualquiera, y más que nada, porque era, un luchador, que apenas iba empezando, normalmente, los luchadores, que, que toman en cuenta, son luchadores, que ya tienen tiempo, que tienen trayectoria, que tienen la imagen, y el elegido, hizo la imagen, muy rápido, yo creo que demasiado rápido, hizo, hizo la imagen, y eso llamó la atención, de quiénes, porque, muchas veces, no era la empresa, sino los patrocinadores, o quien, comprar el producto, de que ellos, escogían, el personaje, que ellos querían, para su marca, y yo, gracias a Dios, por así que, fui elegido, tanto así, que también fui, creo que dos o tres veces, la imagen, de la Secretaría de Salud, a nivel nacional, contra la obesidad, y la hipertensión, más que nada, más que nada, que un campeonato, que una máscara, que una cabellera, yo creo que, eso es, porque la misma gente, te puso en ese lugar, cuántos campeones, han pasado desapercibidos, cuántos han ganado, máscaras, que pasan desapercibidos, pero, yo creo que, que los campeonatos, la misma gente, me los ha dado, comentas, de que has llegado, a otros países, además de aquí en México, ¿dónde crees, que fue más duro? Porque supongo, que has luchado, con gente, de muchas partes, del mundo, han sido, no sé, más duros, sin contar aquí en México, que prácticamente, cuando fuimos a, a Japón, pues era, era cartel de triple A, era, era cartel de triple A, este, mis parejas, eran japoneses, o sea, no, no me tocó, prácticamente, enfrentar a, a, a Japones, yo creo que el único japonés, que enfrenté, fue aquí a, aquí en Suzuki, cuando estaba aquí en la empresa, este, cuando fuimos a, a Colombia también, lleva toda la caravana, esa sí era, era por otro, el, 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 el elenco, este, pero, si vas a, si vamos a hablar de, 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 de público, yo creo que el japonés, es muy, también muy, muy, muy distinto, en su forma de expresarse, ellos no empiezan, así como que ellos no, así como, aquí, que gritamos, que aplaudimos, que, ay hermanos, allá no me sé, acá, era de, oh, oh, pero eso era mucho, pero eso era mucho, eso era mucho, y, y pues lo logramos, muy, y, y bueno, se la cambio, entonces, el luchador, más, que digas, ay güey, es, ya me va a tocar luchar con este, en México, ¿quién podrías decir que es? No, yo te lo dije, abismo negros, ah, bueno, abismo negros, se transformaba, ay güey, no sabías ni cómo moverme, no, deja tú, o sea, no, nomás déjame tú, o sea, volvemos a lo mismo, yo era un novato, este, él ya era, pues un super estrella, y, y, y con una recorrida, aparte teníamos pique, teníamos pique en televisión, y era lo que la gente quería ver en las funciones de, de entre semana, de, de, de las ciudades, entonces, de siete días de la semana, cinco, seis días eran con él. Muy bien, bueno, elegido, sales, como te vuelvo a repetir, repito otra vez, tuviste mucho camino en la triple A, después de la triple A, ¿qué hizo para él? Oye, decía, este, ya veía que era abismo negros con el que me tocaba, y decía, a la madre, Jason. Y fue un descanso, pero no, no, era un buen tipo, era un buen tipo, este sí era muy, muy fuerte. Te comento, ahora, saliste de la triple A en el dos mil diecisiete, dieciocho, más o menos, por ahí, ¿qué pasó después con el elegido? ¿Qué vino para el elegido? Dos mil diecisiete, sí fue como en el dos mil dieciocho, este, pues nada, trabajar, empecé a buscar, este, mi trabajo, el, yo, fíjate que no me salí, simplemente yo salí a buscar lo que no me daban, que era el trabajo, entonces ahí, como que no les pareció, y ya no empezaron a programar, pero te lo comento, yo, yo, no me salí, ni me corrieron, simplemente yo busqué, lo que ocupaba, que era trabajar, y pues bueno, se sintieron molestos, y, y pues ya no, ya no me dieron, trabajo, pero bueno, gracias a Dios, el, el trabajo saltó, eh, el nombre ya lo tenía, la gente ya me conocía, y eso me ayudó bastante. Bien, aparte de la lucha libre, el elegido, ¿hace algo más? Ahorita sí, ahorita, este, pues por la pandemia, tuvimos que empezar a nadar, empezamos a nadar con, cuando empezamos a, a, cuando veo mismos que, que los barcos un día empezamos a nadar, y bendito Dios, hasta la fecha, este, tengo un negocio de pollos asados, afuera en la casa de mi mamá, aquí en, bueno, aquí en Escobedo, Escobedo, Nuevo León, prácticamente el área metropolitana de Monterrey, este, bueno, te voy a hacer ya el, el comercial, estamos ahí en, en Escobedo, Nuevo León, en, en la avenida Raúl Salinas y Chiapas, de miércoles a domingo, de doce a cinco, entonces, pues, dije, ¿qué voy a hacer? Y dije, le voy a tirar por la comida, porque es comida y ropa, mira, nunca se va a acabar, y, y bendito Dios, hasta la fecha, nunca ha faltado, nunca ha faltado el pan en la, en la mesa, este, porque ha llegado, hay, hay dado bendito Dios, este, la comida, y pues los recibos que tampoco perdonan, ¿no? Pero, bendito Dios, salimos, hemos salido adelante, y esperando ya que se reactiven totalmente las funciones, yo haya, de hecho, vamos para, estando, estando en California, el, el cuatro, vamos a andar por ahí desde el día, dos, este, haciendo, haciendo promoción, y, y, pues bueno, ahora vamos a empezar a, ya con, con las, las funciones, pero bueno, como lo que dices, es que, otra cosa que hice fue, la venta de, de pollos asados, venta de máscaras, venta de playeras, este, para salir adelante, sacar adelante de familia. Muy bien, eh, ¿qué viene, o qué planes hay para elegido, o tiene el elegido, hacer, para el futuro? Ahora que, pues esperemos, se termine pronto todo esto, del bichito diecinueve, ¿nos podrás contar algo? Claro que sí, no, pues yo, seguir, seguir, estar en el, en el gusto de la gente, me falta un poquito más, y me, creo que falta un poco más para, para, para ya, este, consolidar, la imagen, del elegido, no sé, ¿por qué no, eh, hacer un, un poco el cambio, a, a, con lo que te estaba comentando, de, de volver a la faceta ruda, este, no sé, algunas, 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 algunas apuestas, pero sí, falta, falta consolidar un poco más, eh, que la gente vea, eh, la faceta fuerte del elegido, que es que no estaría mal, no, no, no va a ser, no va a ser la primera vez que, eh, que sea rudo, ya ha sido ruda en algunas, en las, Hablas de apuestas elegido, contra quién, te gustaría tener una lucha de apuestas, o, o, deja tú la apuesta, bueno, una lucha de apuestas, y una lucha que tú quieras tener. Una lucha de apuestas, pues mira, eh, la verdad me gustaría apostar, porque ahí quedó un, un pique, cuando ya, cuando ya me retiraba aquella triple A, con, con el David Aclav, estuvimos ahí, y aparte, es un, es un luchador que, que se ha ganado también mucho cariño a la gente, yo creo que ha sido, va a ser un, un buen rival para apostar en la máscara, a, al David Aclav. Y alguna lucha, independientemente de las apuestas que, digas, o, quisieras haber tenido en tu momento. Yo vi con Rush, fíjate que Rush, está, así pensándolo, eh, porque ya, ya he luchado con él a par, que por cierto, muy, muy duro, muy buen luchador, muy fuerte, este, que también, digo, me he enfrentado a él, y le da mis respetos, de hecho, hace mucho yo lo conocía, de hecho, empecé también las luchas, eh, y llevé a mi mamá, porque a mi mamá, le encantaba verlo, el de la par, este, pero yo creo que, así, luchadores fuertes, así, el Rush, yo creo que con Rush. Muy bien. Bueno, elegido, algo que le quieras decir a toda la banda de entrevistando a, que tengo, que nos va a ver próximamente. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por, por cariño aquí. Fíjate, este, no tenía, así, mucho contacto con las redes sociales, más que con el Twitter, pero ahorita ya agarré Instagram, y ya agarré el Face, y mucha gente me había desaparecido, pues no era mucho así de las redes sociales, pero debido a esto, tuve que entrar en las redes sociales. Y pues muchas gracias a la gente que, que me ha estado escribiendo, que ha visto mis en vivos. Estoy como elegido Alfa, en, en Twitter, y en, y en Instagram, como elegido Alfa, y elegido el único en la página de Face, ahí pueden ver mis en vivos, pueden platicarme, pueden hacer, para, para comprar, este, algún producto, una máscara, alguna playera. Este, y pues muchas gracias, muchas gracias a la gente que, que siempre me, me, me ha apoyado, la gente que siempre me ha querido, y, bueno, que Dios los bendiga, y, ojalá todo se acabe, esto, esto pronto de la pandemia, para, para llegar a, a verlos, a verlos, a verlos. Bueno, pues, elegido, no te quedas más tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos tantito de tu, de tu tiempo, gente entrevistando, vayan, sigan al elegido, ya saben, dejen sus comentarios, a quien quieren, que esté la próxima semana aquí, o, a quien quieren, que entrevistemos, vayan y digan en sus redes sociales, y, pues nada, ya saben, síganos también en las redes, y nos vemos, hasta la semana que viene. Saludos. Saludos. Saludos.